Es el capocónico número uno que canta, baila, escribe, compone, zapatea es el rey del café con ser fuerte el aplauso para Carlos Perciabal ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡En serio! ¡Fuerte el aplauso! ¡Y esto es por la quinta perra que dice lechuga y dólar a los locos! ¡Fuerte el aplauso que están cumplidos! ¡Fuerte el aplauso! ¡La prensa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias!